Aprendo en Casa Buenas tardes, familias de todo el Perú. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Patricia Barreto y bienvenidos y bienvenidas a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación en donde compartiremos 25 minutos llenos de entretenimiento y aprendizaje. Despertemos nuestros sentidos, activemos nuestra mente, que ya comenzamos. Hemos preparado este programa para ustedes, chicos y chicas, de primero y segundo grado de secundaria. Si tienes algún hermano, algún primo o familiar que viva contigo, vamos, pásale la voz para que se una con nosotros. Y ya sabes cómo es nuestra rutina. Antes de empezar, siempre nos lavamos muy bien las manos y limpiamos todo lo que vayamos a usar en nuestra área de trabajo. En el programa de hoy pondremos en práctica tu capacidad para observar, así como para plantearte preguntas y responderlas tú mismo. Hoy explicaremos por qué un virus necesita un huésped para multiplicarse y cómo debido a eso ingresa a nuestro cuerpo. Recordemos, en diciembre del 2019 surgió el primer brote de coronavirus en la ciudad de Wuhan, en China, y actualmente en 182 países se encuentran afectados. El 6 de marzo de este año se confirmó el primer caso de coronavirus en Lima. Poco tiempo después se decretó emergencia sanitaria a nivel nacional para disminuir su propagación. Luego el gobierno dispuso para las personas un aislamiento social donde todos tenemos que quedarnos en casa hasta que pase el periodo de cuarentena. Para comprender cómo llegamos a este momento debemos responder preguntas como ¿Cómo ingresa el virus a nuestro cuerpo? ¿Cómo se propaga el coronavirus? ¿Qué evidencias demuestran que el aislamiento domiciliario es una medida eficaz para disminuir el contagio de este virus? Todas estas son preguntas que la ciencia puede responder. Pero nuestro reto es construir respuestas con información de fuentes confiables, como ciertas páginas de internet, libros, diarios e incluso consultas directas con profesionales de la salud. Así que prepárate para investigar y tomar notas de tus hallazgos. Hola Pati, hola chicos y chicas. Mi nombre es Guillermo García y hoy los voy a acompañar. Primero debemos conocer cómo es el virus causante del COVID-19. Es clave ser precisos en el uso de las palabras. Entonces, lo correcto es que los coronavirus son una familia de virus. El COVID-19 es la enfermedad infecciosa, que es causada específicamente por el virus SARS-CoV-2. Pero, esperen un momento. ¿Sabemos qué son los virus? Los virus son partículas microscópicas que están en todas partes. Por ejemplo, en el agua, en el suelo y en nuestro cuerpo. Y se propagan en animales, plantas, hongos y bacterias. ¿Qué información tan interesante? Pero, ¿cuán microscópicos son? Los virus se miden en micras. El más pequeño tiene solo 0,002 micras de diámetro. Mucho más pequeño que una célula. Pero, se pueden observar a través de un microscopio electrónico. Imagina que divides un milímetro en mil partes iguales. Una de esas partes es una micra. Pero, ¿los virus son seres vivos? Los virus no se consideran seres vivos a diferencia de otros microorganismos, como las bacterias o levaduras que están formados por células. Los virus no tienen ni la estructura ni las funciones de las células. Y tampoco pueden reproducirse por sí mismos. Por ello, necesitan invadir a una célula para replicarse en ella. Es decir, buscar un huésped y alojarse en él. Si sabemos que un virus no es igual a una célula, ¿cuál es su estructura? La estructura del virus SRAS-COV2 contiene un ARN de cadena, como material genético, rodeado por la proteína nucleocapside en el núcleo, y una envoltura de lípidos que contiene tres tipos de proteína. La proteína de envoltura, la proteína de membrana y la proteína spike o proteína S. Siendo esta última la responsable de la entrada del virus a una célula y la que le da la apariencia de corona. Ahora que tenemos cierta información básica sobre este virus, estamos listos para entender mejor cómo se comporta. Seguiremos aprendiendo después de la pausa. Hola, estamos de vuelta. Es increíble cómo una partícula tan pequeña nos pueda causar tanto daño. El Ministerio de Salud ha preparado un breve video acerca de cómo este virus se propaga. Veámoslo juntos. Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias, como el coronavirus. ¿Qué tan contagioso puede ser toser o incluso hablar? Toma nota de la siguiente información. Ahora, cuando ingresa a nuestro sistema respiratorio, ¿qué ocasiona el COVID-19? Lo primero que va a ocasionar como una infección respiratoria es a todo lo que nosotros más o menos reconocemos como un resfrío común. Nosotros, cuando una persona, por ejemplo, tose, nosotros quedamos expuestos a poder respirar e introducir estas gotas que contienen la infección, como lo encontramos en las imágenes. Pero una persona que está enferma o tiene el coronavirus, puede transmitirlo a través de las secreciones de la nariz, a través de un estornudo, a través de la tos y también a través de lo que estamos haciendo ahora nosotros, conversar. Yo cojo mi teléfono, yo estoy con coronavirus, hablo por teléfono y probablemente mis partículas de saliva van a caer en el teléfono. Sí, a nosotros al conversar, lo que estamos haciendo es producir aerosoles o estas micropartículas de agua que quedan suspendidas en el aire, dado de que toda nuestra saliva puede salir a través de nuestro tracto respiratorio. Esto se va a quedar suspendido en el aire y puede tener contacto con nuestro celular, con nuestras manos, con nuestra ropa. Y esto luego puede ser fuente para contaminación a otras personas que no estarían infectadas. En un estornudo o alto ser, se pueden expulsar hasta 100 mil gotitas de mucosida. Algunas de estas gotitas transportan organismos contagiosos, como bacterias y virus que se han producido en nuestro cuerpo y que al salir necesitan encontrar un huésped para sobrevivir. Si una o más gotitas viajan hasta llegar a otra persona que las inhala, ésta se contagia. Incluso cuando hablamos podemos contagiar a otras personas porque expulsamos esas pequeñas gotitas. Para evitar contagiarnos, lo mejor es tener espacios ventilados y abrir las ventanas para incrementar la circulación de aire y permitir que las gotitas que podrían contener al virus se dispersen y no sean inhaladas por otras personas. Otra recomendación es no tocar objetos porque mientras el virus se queda en ese lugar, se mantiene activo algunas horas o incluso días. de modo que una persona podría tomar un objeto contaminado y luego contagiarse al usar la misma mano para tocarse la boca, las fosas nasales o los ojos. Ahora, yo sé que todos tenemos curiosidad por saber qué hace el virus al lograr ingresar a nuestro cuerpo. Así que lo veremos en el siguiente video. No todas las personas a las cuales el virus tiene la oportunidad de ingresar al cuerpo van a desarrollar la enfermedad. Y también no todas las personas van a manifestar esos síntomas comunes como los del resfrío que van a generar que nosotros podamos identificar los que realmente están enfermos. Entonces, sí, de todas maneras, debe haber una forma directa que nosotros hagamos ingresar el virus hacia nuestro organismo. ¿El virus se puede quedar en la boca y no ingresar al sistema respiratorio? ¿Eso es posible? Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que tenemos un sistema de defensa. El sistema de defensa puede ser completamente bueno como para poder detener el impacto de la infección. En algunos casos, como nosotros estamos viendo en la realidad de las personas que terminan siendo enfermas, pueden haber algunas condiciones que predisponen o nos hacen más susceptibles o con una mayor capacidad de poder contraer el virus y generar la infección en la enfermedad. El temible COVID-19, que está atacando al mundo, causando muerte y desolación en algunos países, está envuelto en una microscópica burbuja de lípidos aceitosos con puntas en forma de corona. De ahí proviene el nombre de coronavirus. Que el virus, en realidad, como no es un organismo, como no es una entidad viva, es una entidad química, necesita la célula para poder replicarse. Como todo ente biológico, necesita siempre replicarse, replicarse o hacer muchas copias. Al ingresar el virus a nuestro organismo, a través de las mucosas de la nariz, ojos o por la boca, se alojan en primer lugar en las vías respiratorias. Luego se unen a las células que producen las proteínas AC2, que tienen gran cantidad de receptores en el pulmón, y es ahí en donde empieza su reproducción en masa. Al momento de ingresar a la célula, la célula lo que hace es empezar a confundirse y ya no hacer sus propias funciones de la célula, y la célula comienza a producir virus, pero en un determinado momento se puede equivocar. Esa equivocación es una mutación. El virus, al fusionarse con nuestras células, libera un fragmento de material genético llamado ácido ribonucleico. Debemos dejar en claro que es la única forma que el COVID-19 puede activarse al tomar contacto con nuestras células. En el video que acabamos de ver, se observa que la proteína Spike del virus se comporta como una llave que encaja en la cerradura. Esto explica cómo el virus penetra en la membrana de la célula huésped. Para replicarse luego en su interior. Ahora nos queda una pregunta pendiente. ¿Cuáles son las mejores estrategias para protegernos? Sigamos informándonos con el biólogo Roger Calderón. Realmente, nosotros en primer lugar tenemos que considerar que la estrategia de lavado de manos debe ser una de las principales estrategias que nos debería llevar a nosotros a tratar de controlar cualquier tipo de problema más grave. El otro tema es empezar a cambiar nuestras costumbres. A veces, involuntariamente, nosotros nos tocamos la cara, nos podemos tocar la nariz, la boca o los ojos. Y esto, infelizmente, también podría ser una vía de transmisión. Realmente, también ayudarnos a identificar correctamente a los casos, correctamente a las personas que podrían estar en riesgo. Normalmente, nosotros no sabemos si tenemos alguna otra enfermedad junto con lo que podría ser un problema. Por ejemplo, las comorbilidades en el caso de diabetes, en el caso de alguna afección cardíaca, hipertensión, podrían tal vez a nosotros ponernos en alerta y ver de repente que no necesariamente vamos a pasarla tan bien si es que nos va a infectar el coronavirus. Evitar un poco el contacto con cualquier persona que no podamos identificar como posible caso. Y lo otro es observar también los casos que ustedes están reportando. Porque, finalmente, nosotros vamos a tener que llegar a un nivel más alto de los casos para saber si esa medida termina siendo efectiva. Porque, realmente, en realidad, lo que estamos haciendo es tratar de cortar todas las vías de transmisión. Estamos tratando de evitar que haya más contacto entre las personas para que no puedan aparecer nuevos casos. ¿Cómo viene manejando en tu casa el aislamiento social? Hablaremos de ello después del corte. Ya volvemos con Aprendo en Casa. Hola, estamos de vuelta. Como hemos escuchado, todas estas estrategias aportan a la prevención. Pero preguntémonos, ¿por qué la estrategia de aislamiento social es importante? ¿Qué evidencias demuestran que el aislamiento domiciliario es una medida eficaz para disminuir el contagio del COVID-19? ¿Cómo podemos combatir al virus? A ver, hay información que dice que si uno le echa alcohol, el virus no resiste el alcohol, se desintegra y entonces estaría no muerto, porque en realidad no tiene vida, ¿no? Estaría inactivo. O si uno lo expone ante el sol, 26 grados, 27 grados también. ¿Qué tan cierto es este tipo de información respecto de este caso en particular? Si nosotros tendríamos que situarnos, por ejemplo, en un centro de trabajo. En un centro de trabajo nosotros tenemos mesas, tenemos computadoras, tenemos teclado. Lo que más prudente sería es que nosotros podamos incrementar el número de veces que nosotros vayamos a usar un desinfectante adecuado para estas superficies. Yo recomendaría que definitivamente siempre aseguremos el uso de alcohol con una concentración no menor del 70%. En realidad que ese es el que se ha demostrado que tiene actividad. Y la exposición también, la cantidad de tiempo que vamos a mantener haciendo la limpieza debe ser por lo menos un minuto. Ahora, ¿cuánto tiempo vive o está activo el virus en el ambiente? Normalmente lo que están diciendo es que podría estar vivo varias horas. El promedio aproximado es entre 8 a 10 horas que podría estar activo en el ambiente. Es decir, yo dejo mi oficina hoy, me voy a mi casa, descanso, al día siguiente regreso, ¿puedo tener la tranquilidad de que no está infectado? Tendríamos que probarlo realmente. No hay información. No sería probablemente decir eso. La temperatura, el verano, es una situación que nos favorece para cualquier tipo de virus, además. El problema básicamente con la temperatura, al menos en Lima, por ejemplo, es que nosotros tenemos muchísima humedad. La humedad básicamente lo que está haciendo es que mantiene al virus en todas estas espectoraciones, en todas estas, esta producción de aerosoles con mayor tiempo en el ambiente. Entonces, básicamente lo que vamos a tener es un ambiente que potencialmente podría estar un poco más contaminado por el tema de la humedad y el calor. Muy bien. Bueno, le agradezco por esa conversación bastante didáctica. Gracias por haber soportado, además, mis preguntas. No, muchísimas gracias. Por ayudarnos, en realidad, a entender ese problema. Recordemos que el virus se transmite principalmente por las gotas de saliva o mucosidad que son expulsadas por la persona contagiada. Estas gotas son demasiado pesadas para viajar lejos en el aire. Solo viajan aproximadamente un metro. En un escenario de pandemia, no podemos impedir que el coronavirus COVID-19 circule, pero podemos evitar que demasiadas personas se contagien a la vez. El distanciamiento social es una intervención de seguridad de salud pública que implica minimizar la exposición a las personas infectadas al evitar grandes lugares de concentración pública. Como hemos podido darnos cuenta, es muy importante buscar información científica en fuentes confiables. Por ejemplo, la web de la Organización Mundial de la Salud, revistas de investigación, videos explicativos, libros en casa y conversaciones con expertos. Gracias a estas fuentes, hemos aprendido que los virus no son seres vivos y necesitan ingresar a una célula para multiplicarse. Que el virus SRAS-COV2 ingresa a nuestro cuerpo con partículas de mucosidad. Que la proteína S del virus SRAS-COV2, que forma parte de su estructura, es la llave de ingreso a la célula para generar la enfermedad coronavirus o COVID-19. Bueno, esta ha sido la clase de hoy. Ahora, volvemos con Patti. Ahora te toca a ti. A partir de lo aprendido, tú tienes una gran responsabilidad de usar la información para cuidarte y para cuidar a tu familia. Por eso, te propongo el siguiente reto. Si en tu distrito te eligen como representante para que sustentes científicamente las medidas de prevención más eficaces para disminuir el contagio del coronavirus, ¿cuáles serían tus ideas y qué evidencias científicas utilizarías para sustentarlas? ¿Cómo crees que nuestro estilo de vida cambiará después de terminada la cuarentena por el coronavirus? Recuerda guardar en un folder todas tus notas y explicaciones porque en este folder archivarás las evidencias de tu aprendizaje. Si a partir de lo aprendido te han surgido otras preguntas, ¡qué bien! Inicia tus propias averiguaciones y continúa haciendo ciencia desde tu casa. Recuerda siempre que nosotros podemos mejorar nuestra calidad de vida y esté en tus manos y en las de tu familia contribuir a la salud de nuestro país. Así que tómalo en cuenta. Nos vemos mañana en otra edición de Aprendo en Casa. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!